mecánica de los automóviles. Entonces, ahorita el estado en que se encuentra es que se está llevando a cabo la organización del proceso en sí. La idea es facilitar a los titulares, a los propietarios de los automóviles, facilitarles el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Primero, se está implementando el programa para dar la facilidad de logística al beneficiario. Y segundo, que es lo importante, la facilidad económica. Entonces, se cuenta ya con la maquinaria, estamos nomás organizando esta logística, digamos. Y el segundo ordenador dijo que pronto. Entonces, estamos esperando nomás la orden para empezar. ¿Este equipo dónde va a operar? ¿Dónde lo van a instalar, la maquinaria? Bueno, en principio hay dos maquinarias aquí en Juárez. Dos maquinarias se van a destinar para Ciudad Juárez. Y la idea es que encontremos una ubicación perfecta. Lo perfecto significa que en esa ubicación, donde va a estar la maquinaria, se lleve a cabo el 90% del procedimiento. Es decir, ahí se va a llevar no solo la revisión mecánica, sino la revisión en cuanto a cuáles son los antecedentes del automóvil.